Vale, continuo con la campaña de este juego, continuo con la campaña del Iron Man 2, estoy en el cuartel general, se supone, y bueno, esto me ha parecido esta pantalla después de terminar la primera misión, he estado mirando lo que puedo hacer, aquí tengo misiones, para empezar una misión imagino Personalizar traje, aquí se supone que puedes desarrollar armas, movimientos y tal, lo que pasa es que es muy confuso, no me acaba de convencer, no me acaba de gustar En el 1 recuerdo que también había, se podía mejorar el traje y tal, pero era algo más conciso, era en plan, tenías diferentes módulos, te decía cuál te da más resistencia o menos resistencia, por ejemplo Cuál te da más blindaje, más armadura, lo que sea, menos armadura, era menos enrevesado, pero era eso, más claro, este sin embargo Tienes primero, con los datos que te dan la misión, y esos son los puntos que te dan, aquí en IMAXD, desarrollas, esto tienes para desarrollar munición Combate cuerpo a cuerpo, desarrollo de armas, y módulos y tal, el módulo de hecho se lo tienes que acoplar a cada arma y la munición y tal Luego eso, desarrollas algo ahí, vas a personalizar el traje, aquí eliges el traje que quieres, tampoco te dicen, tengo ahora mismo tres disponibles Uno es el de War Machine y tengo dos de Iron Man, este es el que he desbloqueado en la primera misión Y tengo aquí, para poner las armas que quieras, que las de Iron Man, las de War Machine, no sé cómo se pueden cambiar Igual imagino que en la siguiente misión se pueda con Iron Man, no con War Machine Y por eso no me da la opción, o sea, debería darme la opción también de cambiar las armas de War Machine Bueno, he cambiado este, por ejemplo, que he puesto un láser, tampoco es que haya muchas opciones Lo que sí que hay es diferentes modelos de láseres y de armas y tal, todas las armas tienen esto Diferentes modelos, y de hecho, yo no sé qué diferencia hay entre el MKID este, o el MKIC este, MKID, o el MKIA, que es el que viene por defecto No me aparece si uno hace más daño, menos daño, si tiene más rango, menos rango Con lo cual, no sé por qué debería poner uno u otro Eso es una de las cosas que me resulta algo confuoso Este es lo mismo, por ejemplo, te viene esta, que es la que te viene por defecto Y luego tienes estas, pero no te dice realmente qué diferencia hay entre una y otra Vale, hay personidos en el traje, pero para personalizar el traje, primero tienes que aquí, en fabricación, con lo que has comprado en Limard Pues aquí tienen las armas, las diferentes armas, esta sería la ametalladora Gatling de War Machine Y lo dicho, no sé qué diferencia hay entre una u otra Pues de hecho, hasta el icono, el dibujo es igual en todo Aquí los lanzamiserios, lo mismo, pues se supone eso, que aquí tendría que darle Y aquí tengo que poner la munición, tipo de munición, que ahora mismo solo tengo la estándar Y tipo de módulo, que he comprado este, he desarrollado este Que de hecho, lo voy a aplicar en todas las armas, yo que estoy Bueno, todas las armas no utilizan Ah, no se puede utilizar Todos los módulos en todas las armas Por ejemplo, aquí no me deja usarlo Imagino que con la munición pasa lo mismo Bueno, lo dicho, es un poco lío Ahí, por ejemplo, sí me ha dejado Y el... es que es muy... es muy... muy lío Es muy confuso En el otro era, pues eso, tenías... puedes elegir ir desbloqueando diferentes tipos de armaduras Este tío cual era más resistente Igual no era más resistente, pero tenía menos escuda O todo así Vale, creo que ya están Y estas, tampoco hay mucho tipo de armas Solo están esas, según parece Bueno, pues sin más voy a ir empezando Lo dicho, es algo confuso y... no sé Me ha quedado de convencer Pero bueno, voy a empezar la siguiente misión Y ya investigaré más eso La... la fabricación esa y todo eso Porque ahora mismo tampoco Bueno, aquí tengo, según parece Ah, de hecho, mira Personalizas cada... cada armadura Y aquí puedo elegir Si la juego en War Machine Con Iron Man Con qué armadura hay da Vale Vale, pues voy a jugarlo así Personalizar traje, elegir misión, iniciar Vale ¿Qué... qué misiones tengo? Vale La misión 1 Que es la que ya he hecho No la voy a hacer de nuevo Misión 2 Lucia y Roxxon Derrota a los rebeldes del general Satalop Y evita el despegue de las plataformas de combate Arthniker de Roxxon Vale ¿Se te ocurre algún plan Aparte de hacer una incursión En el espacio aéreo ruso Durante una insurrección? No pasa nada Vamos a tener que hacer autostop El resto del camino Stonebreaker 1 ¿Estás ahí? Al habla Stonebreaker 1 ¿En qué podemos ayudarte, Rayman? Niki, te veo muy bien Te queda bien ese peinado ¿Qué te iba a decir? Un poco de respeto estaría Por supuesto ¿Tenemos permiso para aterrizar, director? Ah También nos gustaría echar un vistazo por ahí Por Rusia Cerca de Tesla Estamos respondiendo una petición directa de los rusos Los separatistas han tomado el control de la instalación Tesla Usando vehículos de combate desconocidos hasta ahora Me juego el cuello a que nos suenan de algo No hace mucho que entraron en los archivos Stark Si no llega a ser por los cráteres que dejaron las explosiones Ni nos hubiéramos enterado Masía una coincidencia Esto no es una coincidencia Todo esto está relacionado, te lo digo yo Nota si no es una coincidencia ¡Bueno, vähän, bağ Industries! ¡Bueno, phenomenos, Darrin дорог radios! ¡Hol 접co, ayudarte! ¡Es importante contar esto! ¡Buenotando! Escape ¡Buenotando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me están disparando aviso y siniestro! ¡Me están disparando! ¡Necesito ayuda! Unidad aérea de apoyo eliminada, señor Unidad aérea de apoyo eliminada, señor El blindaje no aguantará mucho ¡Necesito ayuda urgentemente! ¡Alerta de proximidad! ¡Oh, mierda! Tony, los Spotters han detectado a un Armiger de Rockson acercándose desde ese cuadrante ¡Ah, mierda! ¡Escuchad a todo el mundo! Reducid la velocidad a la mitad y dejadme que ataque primero Recibido, Iron Man Voy a emplear fuego de cobertura ¡No! ¡No, en serio! ¡Retiraos! ¡No podéis ayudar! ¡No! Furia, refuerzos aéreos de flanqueo, retirados y dejad que intercepte el cambio Recibido, recibiendo velocidad, el Armiger es suyo, señor Las unidades de apoyo aéreo de S.I.E.L.D. no aguantarán un ataque directo contra el Armiger de Rockson A mí tampoco me gusta, pero al menos sobreviviré Un cerebro entiendes del impacto para reparar los suicides sin amarras de cortarnos ¡No, en serio! ¡No, en serio! No, en serio VamosOUGHT ¡No, en serio! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡ébien! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 No puedo atacar allá y entrar. Ha sido sencillo. Están disparando a 10º y siniestro. Están disparando a 10º y siniestro. Sonido. Veré, veré, veré. Suscríbete al otro lado. ¡Suscríbete! 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 Este túnel va hasta los muelles donde ya hemos empezado a luchar con los insurrectos. Guida por ellos. ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, Fury! Parece que hemos llamado su atención. ¡Todo el mundo fuera! ¡Vamos! 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 ¡No ha estado mal, Stark! ¡Es Tombraker 1 a todas las unidades! ¡El ejército de Seattleob está acabado, rodeado! ¡Y le superamos el número! ¡Controlamos el área de operaciones! ¡Seguid así! ¡Usa la entrada a ese barco, Chavis! ¡Escaneando! El puente de mando controla las puertas limitadas de despliegue, pero está bien protegido. Alguien debe tener las llaves del barco. Busca todos los centros de seguridad. ¡Oh, mira! ¡Por favor! ¡Maldota! 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 ¡Suscríbete! 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 Mierda Las puertas están protegidas por un escudo, busque y desactive las fuentes de energía Mierda 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 No, digo yo que eso ya está escribiendo. Arriba me marca otra cosa. Aquí. Suministro el escudo de las puertas interrumpido. Ya podemos acceder a los centros de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente señor! Códigos de acceso al puente obtenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado con el Armiger! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete por los aires, Nicky! ¡Fíjate dentro de la zona de peligro! ¡Ahora! ¡Toli! ¡Ven aquí ves! ¡Las explosiones intercienen con las redes sensores! ¡Ven a encontrar contigo, eh! ¡Toli! ¿Jarvis? ¡Taduce! Espera, a ver si lo adivino. ¿Nos rendimos? No quiero aguarte la fiesta, pero... ¿Pero? ¿El general Shatalov, el payaso que empezó esta sublevación? No, no estaba allí. El vigía no lo ha visto. Se acabó la fiesta. Buen trabajo. Eres Tony Stark, ¿no? Ya se te ocurrirá algo. ¿Qué crees que estás haciendo? Ey, ¿qué pasa? Necesito cogerte prestados un par de cientos de satélites. No tienes este tipo de autorización. Con todo mi respeto, señor, yo sí la tengo. Los armagers de Rockson funcionaban mediante una fuente de energía remota y tenemos que encontrar el origen. De acuerdo, pero no os confiéis demasiado. ¿Cuántas leyes estoy quebrantando ahora mismo? Encuentra la fuente de energía y vete de ahí. ¿Será esto? Puede. Echa un vistazo. Una instalación de energía alternativa a gran escala cerca de la costa de Siberia. Ey, mira al contratista. Advance Idea Mechanics. Según esto, están construyendo el traje del camarada Shatalov. ¿El Crimson Dynamo? Shatalov tiene una fuente energética remota capaz de hacerlo funcionar. A.M. le está comprando energía para que puedan funcionar todos los procesadores que necesita el código robado de Jarvis. Pues sí, ya tenían el cerebro, ahora tienen el corazón. Esto. ¿De dónde lo has sacado? Es mi trabajo. Shiel tiene un espía en esa compañía. Hace una semana nos pasó esta foto. ¿Has mandado a Natasha? Ya decía yo que no me devolvía las llamadas. Unas semanas demasiado tiempo. Podrían haberla capturado o incluso algo peor. Ha interrumpido comunicaciones. Shiel está ahora mismo a la espera de noticias. ¿A la espera de noticias? A la espera de noticias. El objetivo son las instalaciones. Si todavía está allí, la sacaremos de ese lugar. Jarvis, prepara los recintos de armadura. Esto va a molar. Esto va a molar.